Hola, yo soy Moisés Hernández y les quiero dar la bienvenida a El Bar. Lo que va a pasar aquí es que vamos a entrevistar artistas de varios géneros, principalmente autores. Ellos nos van a compartir qué es lo que los ha motivado a escribir, a dedicarse a lo que se dedican. Queremos saber si la fama los ha cambiado, queremos saber quiénes son sus personajes favoritos y que nos cuenten alguna anécdota del medio artístico. Y para hacerlo queremos darles una atmósfera un poquito más idónea para que nos compartan y lo vamos a hacer en un bar después de dos o tres tragos. Vamos a prender la cámara y vamos a ver cómo nos va. Así que bienvenidos a El Bar. Alejandro Ricaño Actualmente, Alejandro Ricaño es uno de los dramaturgos más importantes de México. Por lo regular tiene varias obras en cartelera simultáneamente, a la par que es invitado a dar talleres y se encuentra dirigiendo o montando en la Ciudad de México o en otra ciudad. Pero las cosas no siempre fueron así. Comenzó hace unos años con poco dinero y lejos de los reflectores. Entonces escribió y montó Más Pequeños que el Guggenheim, la historia de dos dramaturgos que con una beca de estudios se van a España y sueñan con montar una obra de teatro que está incompleta, un poco autobiográfica y a la vez no. Más pequeños que el Guggenheim, cuenta también el drama de dos jóvenes recién egresados de la facultad que no logran concretar sus sueños laborales. En esta obra podemos encontrar temas conocidos pero explorados de manera novedosa, como la amistad frente a la adversidad o la imposibilidad de escribir y crear. También está el tema del viaje, el abandono del hogar para crecer. A Ricaño le consiguió el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Caravallido en 2008 y lo catapultó al circuito del teatro comercial. A partir de entonces, sus textos son presentados para todo tipo de compañías. Ha trabajado con actores de la talla de Diego Luna y Osvaldo Benavides, entre otros. Alejandro Ricaño, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Me gustaría que me platicaras acerca de la vida, como te han llamado muchas personas, el rockstar del teatro. Veo en algunas entrevistas que das que de alguna manera te enjaretan, ¿no? Como que él es la voz de esta generación y por eso aborda este tema, así y así y así. Entonces me gustaría saber si tú coincides de alguna manera con el retrato que se hace de ti en los medios. No, para nada y además se burlan mucho de mí. Siempre hay alguien que, además hay gente que le molesta eso. Tiene una anécdota. El periódico Mural sacó una entrevista en una época en la que yo estaba haciendo un teatro muy, muy en circuito comercial. Entonces los actores que entrevistaron sobre mí, pues era Diego Luna, era José María Yaspic, era, creo que estaba Osvaldo Benavides. Y cuando empecé a trabajar con Diego, me acompañó a ver una obra mía, El amor de las luciérnagas, en un foro muy grande en la Ciudad de México que se llama El Teatro Julio Castillo. Le caben entre 800 y 1000 personas. Entonces era una función de entrada libre y se llenó. Cosa muy, muy rara, es un teatro muy difícil de llenar, se llenó. Cuando yo invité a Diego, obviamente tuvimos que entrar como por un lado para que no lo molestaran a él principalmente. Entonces le pareció a él, que ya estaba en ese teatro varias veces, que era como una cosa inusitada tener ese teatro lleno. Entonces cuando lo entrevistaron, él se le ocurrió decir, fue como ir a ver la obra de un rockstar, ¿no? Que nos tuvimos que entrar por un lado, a ver una obra de él, de 800 personas. Y entonces esta chava que hizo la entrevista, Maite, lo tomó como encabezado esa frase de Diego y decía, Ricaño, el rockstar del teatro mexicano. Pero de ahí viene. Y la otra, pues yo creo que también por borrachos y fiesteros, ¿no? Ciertamente en los festivales siempre nos ven comportándonos como rockstar, pero por borrachos. Y ha sido una cruz, te lo juro, esa cosita del rockstar. Porque es como si asumieran que me la puse yo. Ya entiendo bien. De ahí viene. Asumen que eres un poco difícil. De ahí viene. Un rockstar. Sí, 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 sí. Hay un trabajo que a mí me llama la atención, no sé si sea común en el mundo del teatro, como dramaturgo, que conozcas a alguien y escribas algo pensando en ese alguien. Se me ocurre Diego Luna, pero me parece que también lo hiciste con fractales. Luis, sí, sí, sí. De hecho, lo hago muy seguido. O sea, yo creo que es, la analogía es muy pobre, pero es como hacer un, como el trabajo de un sastre, ¿no? Como hacer algo a la medida del actor y eso funciona. Pero desde la primera obra que hice, más pequeños que el Guggenheim, la escribí para Adrián, para Adrián Vázquez. O sea, siempre pensé en él y por eso le ajusta también ese personaje. Ahora, cuando nadie te conoce, pues no haces obras por encargo, pues nadie te encarga nada, ¿no? La primera obra que hice por encargo fue, órale, esto está bien coqueto, Julio. A ver, permíteme nomás que Julio nos cuente qué hay acá. Ajá. ¿Qué estamos tomando, Julio? Tiene jugo de naranja, jugo de limón, jugo de durazno, este, un poquito de granadina y lo relleno con cualquier refresco de limón, incluso limonada, un poquito. ¿Y cómo se llama, eh? Se llama más frío que el frío. Salud. La primera obra que hice por encargo fue Fractales, para Ana Lucía Ramírez, y fue así una cosa, no es muy raro que te paguen por escribir. O sea, normalmente cuando empiezas a escribir, escribes y después ves eso como lo vendes. Ese fue uno de los primeros trabajos ese. Según yo, es uno distinto de lo que hiciste con Diego Luna, porque en el de Ana Lucía, corréjeme si me equivoco, había mucho más acerca de Ana Lucía que como un encargo como tal. O sea, es decir, sí hiciste un trabajo como de... Era completamente, sí. Sí, sí, sí. Era autobiográfica. Yo creo que todas las obras son autobiográficas de alguna manera. Con la de Diego era muy autobiográfica. Lo que pasa es que nos echamos la pelotita y él dice que se trata de mi vida y yo digo que se trata de la suya. Y la verdad es que se trata mucho de los dos y al mismo tiempo se crea una ficción. El problema de decir que una obra es autobiográfica es que... O sea, no puedes escribir las cosas exactamente como ocurrieron, especialmente si se trata de tu vida. Una, porque sería aburrida y dos, porque sería muy melodramática, porque no estableces una distancia emocional. Pero, entonces tienes que hacer una manipulación en función de lo que es dramáticamente atractivo. Entonces, muchas veces en esa manipulación es donde pones cosas feitas, cosas más torcidas, cosas... Entonces, cuando tú dices que una obra es autobiográfica y no le dices al espectador... Qué parte sí, qué parte no. Qué parte sí, qué parte no. La gente te puede asumir hasta asesino, ¿no? Es decir... Está confesando. Está confesando. Entonces, partimos de lo autobiográfico, pero obviamente hay una manipulación hacia lo dramáticamente atractivo. Entonces, eso es lo que pasa con la obra de Diego, ¿no? O sea, por ejemplo, también con Diego lo que no sabíamos es que, obviamente, tú no puedes decir que una obra es autobiográfica tratándose de Diego porque eso genera tabloides, ¿no? Es decir, de pronto nos hacían preguntas rarísimas como de... Ah, y entonces ya regresó con Camila Soda. Y yo decía, no sé, no tengo ni idea. ¿Tú pensarías que después de hacer esto varias veces, escribir una obra en torno a alguien o para alguien, hay alguna especie de mecánica, de proceso que se repite de alguna manera? Sí, y es malo porque justo con Fractales y con Adrián descubrimos como un cuestionario que era muy funcional para llevar a un actor o a una actriz a contarnos cosas que funcionaran para hacer una obra de teatro. Entonces, de pronto como que lo empezamos a replicar y nos dimos cuenta que caímos en lo que no quiere caer ningún artista que es en repetir fórmulas, ¿no? En repetirte. Entonces, lo dejamos de hacer, lo dejamos de hacer, pero sí, si encuentras ese método, la cosa es cómo lo reinventas en cada obra, ¿no? Y bueno, el proceso debe ser un poco extraño porque hay cierta intimidad que supongo hasta cierto punto forzada, no porque alguien te esté obligando a hacerlo, sino porque de repente llegas a un punto donde, bueno, estoy contando esto y tengo que llegar hasta acá porque si no, no tiene caso, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿es difícil como autor? Sí, y es lo que yo siempre trato de decirle a los alumnos con los que trabajo es, si no están dispuestos a perder su reputación, no escriban, ¿no? Y sobre todo si no están dispuestos a pelearse con varios amigos y varios familiares por dañar su reputación, no escriban. Pero cuando un actor llega y te pide algo, pues él va a establecer sus límites en cuanto a su intimidad. Entonces, tú lo empujas un poquito, pero también, digo, una manera de empujarlos es emborracharlos. La primera reunión es, vamos a echar unas chelas, porque pues ahí sueltan, pero ya en la cruda también te pueden decir, esto no lo cuentes, ¿no? O sea, esto todavía es como una herida abierta o esto me genera un conflicto porque no he revelado la verdad. Entonces, sí, sí pasa y tú lo tienes que respetar. Porque tú puedes decir, esto no es autobiográfico, ¿no? Y el público va a decir, ah, ok, no es autobiográfico. Pero las personas involucradas, las personas referidas, interpeladas en esa ficción, pues obviamente lo van a reconocer y van a decir, es muy chistoso. A mí me acaba de pasar ahorita con una obra de una expareja mía que es dramaturga y donde contaba, donde yo me enteré de cosas por su obra, ¿no? O sea, fue muy chistoso porque yo dije, yo siempre lo he hecho y qué jodido que alguien venga y diga, ah, así que eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, a mí me pasó en la obra como espectador, me divertí tanto. O sea, me enteré de una fregadera, ¿no? O sea, me dije, ah. Con razón. Con razón, con razón. Pero fue muy divertido. Entonces, pues eso, el actor te puede decir, oye, es que mi papá me gustaría que no supiera que pienso eso de él, ¿no? Recomendaciones La gente que te busca, tú pensarías que, obviamente, pues eres un autor muy famoso, celebrado, premiado, pero ¿crees que les interesa, o tu papel es como entregarles de alguna manera un retrato sobre cierto episodio de su vida? Sí, y quien te pide el retrato nítido, quien te dice, aquí está la fotografía, cópial igual, digo que no. Pues sí me ha pasado. Me pasó en cine. Me pasó en cine, por ejemplo. En cine, en dos películas que escribí, estaban basadas en hechos reales, y estaban basadas en personas reales, en anécdotas familiares. Y entonces, lo primero que les dije es, sí, va, lo hago. Pero tienen que entender que no es un documental, que ya es una ficción, que eso se tiene que manipular en función, como lo vengo diciendo, de lo que es dramáticamente atractivo. Y todos dicen, sí, sí, yo lo entiendo. Y se los explico mil veces. Porque mira, si esto lo ponemos exactamente como pasó, no es atractivo, no genera un suspenso, no genera nada. Vamos a tener que manipular unas cosas. Y sobre todo, si quieren que creemos humor, vamos a tener que burlarnos de ciertas cosas. Sí, 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 perfecto. Cuando les entras el guión, oye, no, esto no, porque tal vez mi hermano se puede, no sé qué, o mi papá, o mi tía. Y dices, pero lo hablamos, lo hablamos, sí, pero es que esto es un poco delicado, esto no lo puedes cambiar. Y te terminas peleando, o sea, porque, y te das cuenta, y no puedes hacer nada, porque no es tu película. Uno se encariña, y uno está ahí, dices, es mi película, es mi película, es mi película. Y ya cuando vienen las cosas legales, te das cuenta que no es tu película y que nunca lo fue en lo absoluto. En un sentido romántico, que trasciende lo material, lo físico y demás, sí es tu película, pero en realidad te están contratando para hacer algo. Y entonces viene la parte donde lo tienes que corregir y decir, ok, pues ni modo, la mejor escena que escribí la tengo que tachar, porque ofende la susceptibilidad de un espectador, ¿no? Que a lo mejor ni la ve. De un espectador que se va a morir antes de que la vea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, yo aprendí de esa manera, como un pintor, a no hacer retratos familiares así, perrealistas. Es decir, no. Hemos platicado con algunos autores. Bueno, usualmente sale el tema de que a lo mejor el acto creativo tiene mucho de catarsis. Entonces, se me ocurre que las personas que te buscan para un retrato podrían estar viviendo como de alguna manera un proceso. Entonces, seguramente se trata de un grupo muy particular de personas que busca a un dramaturgo para dar vida a un episodio de su vida, ¿no? Para dar vida a un episodio de su vida, o porque creen que es episodio, sí, para reconciliarse... Decía un maestro que hacemos teatro para reconciliarnos con nosotros mismos, ¿no? Toda obra es un viaje de reconciliación en el que realizas un sacrificio que va más allá de ti mismo, y eso genera una reconciliación con otros y contigo, ¿no? Me parece que podría uno pensar que es como alguna especie de terapia para que... Sí y no, sí y no, porque también justo cuando buscan eso, yo lo que les digo es que mejor vayan al terapeuta, o sea, hay alguien que necesita más de trabajo que yo, ¿no? Y que lo va a hacer mucho mejor que yo. Entonces, yo creo que sí es eso, pero también se da de manera distinta cuando el que te lo encargue es un director a cuando te lo encarga un actor que lo quiere interpretar. O sea, yo creo que en el caso de Ana Lucía y Fractales sí era una reconciliación con su pasado, con la muerte de sus padres, que es una cosa muy padre. Esa obra es muy, muy autobiográfica. Y es alguien que la familia no le deja llorar a sus padres. Se mueren sus papás y los tíos, de alguna manera, para protegerla, no la dejan como experimentar debidamente el duelo y sobre todo no la dejan tener esa catarsis, esa explosión emocional. Y la obra trata de eso, de una actriz que no puede expresar nada porque está bloqueada emocionalmente. Entonces, así hay un juego como metaficcional bastante padre que, al ser interpretado por ella misma, yo estoy seguro de que se reconcilió con esa parte de su pasado. Probablemente en la función 10 y ya después vinieron 100 en la que ya no sentía nada, ¿no? También eso es un poquito grave. Cuando el material, el contenido emocional del personaje, no es del personaje sino del actor, se agota muy rápido en escena. Para una película te funcionaría. Pero si no construyes debidamente el contenido emocional de un personaje y partes únicamente de tu contenido emocional, pues es como ir a terapia. Lo resuelves en la sesión 15, la sesión 20, ¿no? Y el teatro, pues, si una buena obra tiene una vida de más de 100, 150 representaciones. ¿Ha habido momentos en este tipo de búsqueda en que tú digas, bueno, esta historia la verdad es que no me interesa, no tiene nada? Porque se me ocurre que tus estándares deben ser, pues, un poco extraños, ¿no? Para saber qué sí tomas y qué no tomas. Pues, los estándares muchas veces son los mismos que de todos. Tienes que pagar cuentas. O sea, yo quisiera ganarme el melate y ya solo escribir lo que yo quiero, pero cada vez es más difícil. Lo puedes hacer al principio. Al principio cuando tienes 18 años, 20, 25, que nadie depende de ti, que vives en un cuartito, que la libras con dos mil pesos al mes. Pero, pero después no. Yo me doy a la tarea de hacer un proyecto personal al año, uno. Y de ahí, si tengo suerte, los encargos los puedo escoger en función de lo que me interesa. Pero si no llegan suficientes encargos, pues, tengo que agarrar los que necesito para vivir. O sea, es así, tal cual. O sea, es una chamba. O sea, aunque mi escritorio está en mi casa, yo también un par de días a la semana voy a un escritorio en el que no me gusta sentarme igual que todo mundo. O sea, hay que hacerlo. Pues hay que hacerlo. Pues es parte como de una madurez, no de artistas, sino de una madurez de personas. Entonces, de pronto sí he tenido suerte de que me caen proyectos así, muy buenos. He rechazado unos proyectos que me hubieran solucionado la vida económicamente. Pero que sí ya era vender mi alma al diablo. Te preguntaba al principio acerca de si te sientes reflejado en la imagen que te ha hecho la prensa. Y hablábamos acerca de lo de ser un rockstar. Pero también me interesa saber si concuerdas, o más bien, ¿qué te parece eso que dicen acerca de ti como dramaturgo joven? Que eres, de alguna manera, como la válvula de escape de lo que muchos otros jóvenes pensamos. Que eres la voz de una generación. No, yo creo que tuve un... Ahorita yo creo que nadie me pela. Pero yo creo que sí tuve un momento en el que sí me... En el que sí... hasta salía en revistas, te lo juro. O sea, que sí era mucha atención ahí. Y me di cuenta que ya era demasiado. Que era demasiado. Y este... Y eso lo único que genera es que le empieza a caer mal a todo el mundo. Y todo el mundo asume que eres arrogante. Todo el mundo... La gente no puede asumir que eres antisocial, que te cuesta trabajo. Eso no. No, automáticamente la gente asume... Eres bien payaso ya. Sí, pues sí. Eres bien payaso. Y este... O sea, creo que ese es el problema. Ese es el problema. Porque fíjate, la pregunta es... ¿Qué opinas de eso que dice la gente de ti? Creo que el problema fue cuando la gente hablaba de mí y no de mi trabajo. Entonces, cuando yo empecé a escuchar gente, una vez me pasó una cosa rarísima. Creo que de lo más comercial, que hice una cosa muy, muy grande con Luis Gerardo Méndez, que producía una marca de refrescos, la principal del país o la segunda. Que era una cosa como muy, muy grande. La gente, gente como del medio, del teatro, empezaron a decir que era una porquería de obra. Que era un texto como mierda comercial, no sé qué. Y lo más chistoso es que yo no lo había escrito. Todavía no lo había escrito. Fue un proyecto muy raro. El primero se gestionó, solo teníamos el título, la imagen, la idea y teníamos que adelantarnos mucho con la publicidad y demás. Y luego se escribió la obra. Entonces, cuando yo vi ya gente hablando mal de una obra que no había escrito, yo dije, creo que esto es demasiado. Entre eso y salir en la portada del portal del mural con Rockstar y todo eso, ahí fue donde dije, estoy haciendo todo mal. Y fue donde ya me retiré completamente. Mejor cerré redes. Aunque fueran chiquitos, las cerré. Ya dejé de ir a entrevistas. Dejé de... Traté de hacerlo lo más... Dije, si voy a hacer teatro, lo voy a hacer como de la manera más discreta. Algo que había una página como de memes teatrales. Y yo decía, salían dos de cada tres burlándose de algo, ¿no? Entonces dije... Y ahora ya nadie me pela. Y te lo juro que es mucho, mucho más práctico. Sí, porque hay, o sea... Hay muchísimos, hay muchísimos... Yo digo que durante un año fue muy mediático para un oficio que no es mediático. O sea, se volvió mediático algo que... Sí, como de la farándola que era artístico, ¿no? Sí, sí, pues sí. O sea, entiendo que sea famoso alguien que sale en la tele, alguien que... Bla, bla, bla. Pero alguien que hace teatro. Y además, cuando digo era famoso, era famoso dentro del teatro. Pero creo que era mucho más de lo que me hubiera gustado. Alejandro, muchas gracias. Salud. Saludita. Julio, muchas gracias. Recomendaciones. El extranjero. Albert Camus. El pequeño día de ira. Leимón. Leimón. El extranjero. Leimón. Gracias.